tiene que ver con un anuncio que veníamos haciendo desde esta mañana y que también Carlitos anticipó en el día de ayer que es nada más ni nada menos la palabra de Darío Zitanich Así es, bueno, una vez más ha cumplido Darío y lo tenemos en línea, Danilo Así es, ¿cómo estás, Darío? Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien Bueno, me alegro mucho Hacía mucho que no, por lo menos de mi parte sé que aquí con Carlitos has hablado hace poco tiempo pero contigo creo que desde el último mundial no hablábamos Mucho tiempo Hace bastante Bueno, ¿cómo andas, Darío? ¿Cómo anda tu carrera futbolística? Bien, muy tranquilo, contento de vuelta en Banfield desde hace algunos meses después de varios años de estar afuera así que disfrutando mucho cada entrenamiento por ahí cada partido así que, bueno, en otra etapa totalmente diferente de mi vida donde quizás estoy valorando o dándole más importancia a lo que es el fútbol y el día a día de lo que antes por ahí no podía verlo o encontrarlo o disfrutarlo así O sea, era un poco esto lo que tal vez buscabas, digo, la cercanía con tu país, con tu gente Sí, 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 sin duda cuando está lejos se extraña más allá de que es lindo y es experiencia bueno, el día a día, más allá de algunas protestas que uno pueda tener siempre o del viaje o lo que fuera, creo que es lindo levantar un teléfono, saber que cae algún amigo a comer unos sábados tomar unos mates o ir a algún lado o tener Varadero tan cerca Sí Es algo impagable, ¿no? ¿Venís a Varadero seguido? Sí, 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 estuve el jueves, fui a comer ahí con mis amigos que habían hecho un costillar así que me fui, terminé de entrenar, pasé a buscar la nena y la más grande y me fui así que fui ahí por el día y siempre y cuando puedo me hago una escapada Darío, imagino que también, bueno, seguirás lo que sucede a nivel local futbolísticamente digo, también uno sabe lo que te liga de alguna manera al club atlético bueno, y esto de este ascenso a esta categoría del fútbol bueno, ¿qué opinás al respecto? Tuve hace poco la oportunidad de hablar con Descalzo Descalzo y obviamente le transmití mis felicitaciones para mí es algo importante quizás cuando me ha tocado jugar en Varadero no había, éramos solo cuatro equipos y hoy ver cómo ha crecido el fútbol de Varadero tener esportivo y atlético en Federal B jugando en un torneo tan importante ver que vienen jugadores de afuera que hay técnicos, que hay chicos que se van a mejores clubes todavía bueno, como en el caso de Emma, que ahora se fue para Chile y demás es algo muy lindo así que, pero también sé que es un y lo sé porque tengo a mi hermano trabajando también ahí en esportivo es el día a día, es a pulmón total entonces también es muchísimo más valorable ver cómo cómo toda la gente de los distintos clubes se mueven para poder mantener los equipos y tratar de ser competitivos y poner a Varadero en un lugar del fútbol donde es muy difícil y en una categoría donde obviamente con muy pocos recursos Varadero hace muchas cosas buenas Bueno, vos decías recién esto de que antes eran muy pocos equipos digo, en algún momento pensaste vos en esa época de jugador de aquí de Varadero de tu propia ciudad digo, estar hoy teniendo dos equipos que están disputando un mismo torneo o digo, un mismo campeonato están los dos habiendo ascendido y con este mismo esfuerzo que vos haces referencia Y era medio loco pensarlo en aquella época porque eran cuatro equipos y solo jugábamos el torneo local Claro Pero creo que hubo un... Sí, donde te llevaba el papá o donde juntaban entre ustedes para pagar el viaje Exacto Tuvo muchísimo esfuerzo de mucha gente que quiere al fútbol porque no, independientemente de los clubes mucha gente del fútbol que ha apoyado y bueno, se ha armado esto que hoy es muy lindo y que es una competencia muy buena para todos para toda la ciudad y bueno, cuando uno ve la gente que apoya y que va a la cancha y demás Está muy bueno Nosotros, yo te digo, he jugado con no sé si 10 personas o 12 personas en total Entonces, hoy ver que hay mucha, mucha gente es algo muy lindo Darío, ¿cómo estás? Bueno, te saco un poquitito de nuestro querido Varadero Te vuelvo a meter un poco en tu actualidad en Banfield Imagino que se han cubierto al máximo las expectativas que tenías Siempre está un poco por ahí la incertidumbre cuando se vuelve a un fútbol como el argentino La verdad que has demostrado que estás intacto Has tenido presencia en la red Bueno, esto viene acompañado también del gran momento que tienen como equipo que lo tiene hoy a Banfield en zona de Copa Libertadores Sí, contento Obviamente después de un año en el 2015 tuve las dos operaciones de rodillas si bien fueron de meniscos pero bueno fue una recuperación larga por el tema de los ligamentos también que si bien no se rompieron quedaron un poco lastimados entonces eso llevó tener que volver, jugar un poco tener que operarse después me fui a Estados Unidos otra liga totalmente diferente otra cultura y bueno, volver a Banfield después de casi dos años de no haber no jugado mucho sino de no haber tenido tanta competencia como me hubiese gustado era así una incertidumbre para ver cómo iba a estar yo pero bueno creo que no hay una lógica creo que va todo en uno y bueno también ayuda a volver a un club donde sé que donde conozco todo donde sé que la gente siempre me ha tratado muy bien y bueno eso hizo por ahí quizás más fácil la readaptación después de seis años casi así que no estaba acá Darío están a cinco puntos de Boca del líder digo ¿qué es lo que se habla en la intimidad entre ustedes en el mundo Banfield? porque matemáticamente tienen posibilidad de campeonato ¿sueñan con eso? ¿o están con los pies sobre la tierra? y bueno el objetivo claro es terminar entre los primeros cinco y entrar a la copa es que nosotros tenemos primero al ser uno de los más grandes de este grupo no se puede no tener los pies sobre la tierra tenemos un grupo muy joven también y en todo momento tratamos de de marcar eso lo que nos llevó hoy a estar en esta posición de privilegio es pensar en el partido en el partido que viene entonces siempre fuimos partido a partido y no mirando quién está arriba o quién está abajo entonces eso creo que que es lo por lo menos para nosotros y para lo que es este grupo de chicos es fundamental tenemos que saber que el domingo que viene tenemos una final que para nosotros gimnasia después bueno se para el torneo y después en una semana se juegan tres partidos que van a ser definitorios para ver dónde podemos llegar pero no es algo que que por lo menos nos planteemos de entrada porque sería por ahí cargarnos de una responsabilidad o cargar a los chicos de una responsabilidad de la cual no tienen por qué cargar sin duda que ya fue un torneo bárbaro que ya se hicieron cosas muy buenas para lo que es Banfield y para cómo venía el club entonces todo lo que venga de ahora en más va a ser de regalo pero sí obviamente tomarlo con la responsabilidad de que de que si se puede llegar a más se hará todo lo posible por llegar a más bueno la última de mi parte en este cabeza a cabeza que parece se va a dar entre Boca y River sobre todo si gana el pendiente mañana si no me parece que se termina la historia y Boca será el campeón digo hay que jugarlo pero da toda la sensación ¿a quién ves mejor en esta recta final? pensando en que River mañana se ponga uno ¿no? y yo a ver hasta el partido con central lo veía mejor a River pero el fútbol argentino es tan tan indescifrable porque Boca juega con Independiente ahora que no sabés si hay algo que no se puede acertar nunca es un resultado lo vimos con San Lorenzo que estaba ahí perdió con Aldo Cide local lo vimos con Sarmiento que le empató a River Patronato que le empató a Boca Boca que viene a los tumbos que le empataron otro día en el último minuto es es impredecible a ver por juego obviamente River viene 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 mucho mejor pero pero bueno el otro día era un partido clave y por ahí dejó más allá de que era central el rival un rival duro dejó pasar una una oportunidad así que yo creo que se va a determinar definiendo las últimas dos fechas todos bueno obviamente está en el anhelo de Bordolí digo de que River se convierte en campeón por eso es la pregunta que te hacen de mi familia también bueno y que y que tira que tira más en lo personal digo tu paso por boca el hecho de la familia la verdad que tengo gente muy querida también mis hermanos son como todos saben enfermos de River de ir a la cancha y y demás así que por ahí cuando jugamos boca arriba nos picoteamos entre los dos porque hacemos apuestas y obviamente yo les tiro un poco por boca pero más para para molestarlos a ellos que otra cosa no sé cualquiera de los dos que gane y o puede aparecer cualquier otro porque estudiante se puso seis bueno Newber está ahí nosotros estamos ahí no sé no se hace cosa que aparezca Banfield no no si no se hace cosa que vemos el batacazo que tengo que elegir obviamente entre River boca no ni hablar bueno matemáticamente tienen posibilidades bueno el cierre va a ser del señor Danilo Galeana le va a ser la pregunta del millón o no la verdad que digo sería de muy mal periodista tener un testimonio de estas características y no preguntarle por lo que ha sido el tema de esta semana que me imagino que te ha llamado todo el mundo por lo mismo a ver a quien le contestabas y a quien no que pasó con la fotógrafa nada eso me se hizo la verdad que bueno es un poco como vivimos también no sinceramente ni me acordaba yo después lo vi por la tele ni me acordaba lo que o sea que me había tocado acariciado sí bueno pero nada nada fue ahí es una chica que está siempre en el club en los partidos de local sacando fotos y y bueno quedó ahí después los medios levantaron y obviamente todo lo que pueda hacerse para para que sea noticia o o algo y después ayudó un cruce que tuvimos vía vía twitter con 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 Chechu pero que nada más lejos de la realidad ¿es cierto que tu mujer te hizo dormir afuera? no no crean todo lo que dicen los medios ustedes que trabajan en los medios deberían saberlo más que nada no pero la verdad que los pero los tweets fueron duros no pero el tweet es duro depende del momento de que lo quiera ver cada uno si yo pongo hoy estoy enojado y alguno lo ve como uy estoy enojado y otro lo ve como bueno está haciendo un chiste es muy no es muy objetivo ver o pensar en qué momento lo escribe cada persona ¿Cecilia estaba en la cancha? imaginate que si va a estar enojada no va a ir a escribir un tweet y evidentemente me echa a mi casa ¿y Cecilia estaba en la cancha Darío? si si estaba estaba mi hermano estaba mi mamá de hecho es mi sobrino Bruno el que le dice ya viste lo que le dice la chica esa al tío ah un divino tu sobrino me dio fichas no 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 bueno bueno ya le dije porque ayer ayer un montón de medios de hecho TN durante toda la tarde le dedicó a el amor en el deporte era la columna pero aparte llegó a escribirme gente de crisis están separándose no le digo para que tengo que salir a hablar los dos porque encima un disparate entre nosotros pero bueno eso marca un poco con lo que lo que lo que se vive igual obviamente estamos acostumbrados y y no queda otra que que reírse así que en ese sentido pero si a veces que te sorprende para la afuera la magnitud que puede llegar a tener una situación que por ahí queda que debería ser anecdótica y queda por ahí ¿Estás acostumbrado a que tu mujer se enoje? No 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 pero porque no no a veces tenemos una relación muy muy linda muy sana y y no no tenemos problema de ningún tipo de hecho ahora también empezás bailando así que imagínense que que ya sabemos cómo puede venir todo ¿Y vas a ir? ¿Te convocaron de la producción para que vayas? No no porque es algo primero que no no lo siento como primero que no es mi ambiente segundo que no no me gusta tampoco el tema de la exposición así que después que es muy tarde yo me levanto a las 6 de la mañana porque tengo un abrio y cuarto de viaje casi todos los días para venir a entrenar desde Tigre a acá a Banfield y después que obviamente son muchas horas y y prefiero estar con las nenas porque obviamente necesitan tanto de su mamá como de su papá y y está bueno que pasen tiempo con uno o con otro con las dos juntas o sea el título de esta nota más allá de todo lo que nos has contado futbolísticamente es Darío Zitanich no pasó nada póngale el título que usted quiera no no durmió afuera no durmió afuera no durmió afuera Darío Darío te agradecemos mucho el contacto siempre es un placer poder llegar contigo y bueno augurarte todo lo mejor bueno muchas gracias un gran abrazo para todos ustedes y gracias por estar siempre en contacto saludá a tu vieja que seguramente debe estar escuchando bueno un beso ahí a María a Mauri a todos ahí en la pescadería un abrazo grande Darío saludos a toda la familia a ustedes gracias gracias la palabra entonces de Darío Zitanich ¿qué? pero querido siempre somos así vos tan superfluo para las preguntas más allá de salir de la burbuja del deporte era preguntarle digo no se iba a enojar porque era preguntarle me mandaste a mí enfrente como no tengo razón vení querido por favor tengo razón pero hace tres días que me está borralo y te cagaste no por favor hace tres días que me está picando los sesos con la historia de la fotógrafa la pregunta es ¿para qué lo llamaron a Darío Zitanich? yo lo llamé para hablar de su presente en Banfield estamos hablando de lo mismo y la pregunta era la que hizo era Lilo exacto borralo y la tené que no se animó a preguntar la pregunta incisiva al hueso que era ¿dormiste afuera o no dormiste afuera? se lo preguntó ¿dónde está escuchando? dio un poco de vuelta tartamudeo pero pregunto vos no sos también periodista ¿por qué no lo preguntaste? ¿o no? escúchame Boroli aparte nunca le preguntaron si tiene un lugar para un número 4 como yo que por ahí estoy arrancando con los 35 años estoy arrancando por ahí tiene un lugarcito y siempre hay un lugarcito para la escuelita de la fútbol de los pibes ¿hay un currito? claro fijate arreglame algo Boroli vos que tenés el directo tiene llegada claro sí la única llegada que tiene porque jugando al fútbol es malísimo Boroli y por eso estoy acá sentado ¿no? exactamente algo lógico bueno pero ahí me sorprendió esto que dijo que lo que hicieron llamándolo para preguntarle que había desierto además todas las noticias que se tejieron después de la foto ¿no? en realidad es un video lo que se muestra lo más disparatado me parece lo que dijo dice que lo contactaron hasta de asociaciones que están en crisis de pareja una locura pero absoluta ¿no? no realmente realmente bueno y ahí teníamos en exclusiva el testimonio de Darío Zitanich hablando con nosotros en la mañana de tu radio y la mejor música